Se encuentra dos bebés en el arenero y la bebé le dice al bebé, oye me regalas un chocolate y el bebé le responde no. Y la bebé le dice, ándale si me das un chocolate te doy un beso. Y el bebé le dice, uy no, y con amenazas menos.